Así es, Televidente te hable como habla Televisión Digital. Al menos tres personas han muerto en las últimas horas a raíz del COVID-19 aquí en el departamento de Santa Bárbara. Estamos frente a la morgue del Hospital Santador Prentegrado, a la sala COVID y a la sala de emergencia. Según la información que trasciende, murió una persona del casco urbano de Santa Bárbara a raíz de COVID-19. Además, ha muerto otra persona del sector de Las Vegas, una paciente que vino muy grave a este hospital Santa Bárbara Integrado y lamentablemente hoy en horas de la mañana ha fallecido. También se confirma la muerte de otra persona del sector de Quimistán, Santa Bárbara. Personas que han muerto aquí en el Hospital Santa Bárbara Integrado. Las autoridades de salud continúan trabajando. Se están haciendo muchas actividades para acondicionar una nueva sala COVID-19, porque la que actualmente está ya no tiene cupo. Y repetimos, Televidente te hable como habla Televisión Digital. Al menos tres personas muertas se reportan este día. Uno en horas de la noche y dos hoy en horas de la mañana. Los muertos, uno del casco urbano de Santa Bárbara, otro de Las Vegas, Santa Bárbara, lugar donde hay mucho COVID-19. Y otra persona de Quimistán, Santa Bárbara, este último municipio, tiene el primer lugar en casos de contagio de COVID-19. Para Hable Como Habla, junto al ingeniero Ángel David Jr. Yo regreso a los estudios. Abogado Pablo Gerardo Matamoros de HCH. Les informó Ángel David Muñoz.